Saludos compañeros de estudio y de labor, aquí yo calentando motores para la fiesta anual de egresados del Colegio Americano de Bucaramanga que se realizará el jueves 29 de diciembre del año 2022. Esperamos que todos se animen con sus compañeros de diferentes promociones y nos acompañan jueves 29 de diciembre a las 7 de la noche, allá los esperamos para celebrar y dar la bienvenida al año 2023. Cultivad vuestras mentes juveniles en el diario y continuo batallar, compañeros de estudio del amor, que con fe el corazón podés escuchar. Cultivad vuestras mentes juveniles en el diario y continuo batallar. Cultivad vuestras mentes juveniles en el diario y continuo batallar. Cultivad vuestras mentes juveniles en el diario y continuo batallar. Necesitan la patria de esta boca, sanas mentes de honor y vicioso станbo, que ganen con honor y valería. Cultivad vuestraswieacas en su nombre religioso por venir. Con la insignia de Cristo como hermanos Luchemos en la vida con ardor Y en tu nombre o colegio dedicado Por la gloria divina del Señor Compañeros de estudio y del amor Que con fe y corazón podés luchar Cultivad vuestras mentes y venides En el diario hay continuo batallar Compañeros de estudio y del amor Que con fe y corazón podés luchar Cultivad vuestras mentes y venides En el diario hay continuo batallar Cultivad vuestras mentes y venides En el diario hay continuo batallar Ya tenemos acá listas nuestras escarapelas Con la información para cada uno de los participantes Y esperamos que todas las promociones estén en proceso De organizarse Ya como siempre la promoción 80 Ha superado los 20 participantes Y estamos con otras cuantas que están organizando su grupo Para disfrutar de este espacio creado para todos nosotros Para disfrutar, para dar gracias por el año 22 Y para darle la bienvenida al 2023 Nos vemos el próximo jueves 29 de diciembre a las 7 de la noche En el restaurante Valenciana UIS Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito notaremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito notaremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar